Compañeras y compañeros, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo apoya la realización de un primer periodo de sesiones extraordinarias a realizarse el martes 30 de junio. La pandemia impuso a las dos cámaras del Congreso de la Unión la suspensión de actividades, quedando algunos temas pendientes, o para decir algunos, sino muchos temas pendientes de resolución y que son de suma relevancia para el desarrollo del país. Los temas que la Cámara de Diputados resolverá están vinculados a la entrada en vigor el miércoles 1 de julio de 2020 del Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá. Sobre este particular, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo expresa su total respaldo al gobierno, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y estamos seguros que con las leyes que aprobaremos se dará un fortalecimiento a la exportación de productos mexicanos hacia los mercados de nuestros socios comerciales. Esto servirá para incrementar la producción nacional, alcanzar las cadenas productivas, cuyo resultado será el mantenimiento de la plantilla laboral, la mejora salarial, el ingreso y demás mexicanos a la actividad productiva. A diferencia de otros países donde la población quedó indefensa ante la pandemia, este gobierno ha impulsado una profunda política social para atender los sectores más vulnerables de la sociedad bajo el principio enarbolado por el presidente de la República de que por el bien de todos, primero los pobres. Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo revisaremos exhaustivamente las minutas que se nos turnen sobre la Ley de Protección a la Innovación Industrial, Ley de Infraestructura de la Calidad, reformas a la Ley Federal de Derecho de Autor y las reformas al Código Penal Federal, buscando en todos los casos que estas reformas legislativas beneficien al pueblo de México. Los difíciles momentos por los que el país ha atravesado en esta pandemia ha puesto a prueba la capacidad del gobierno y la sociedad para superar este gran reto. Las causas de estos problemas son exógenas, pero el gobierno ha actuado con gran responsabilidad. Por ello, los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo somos firmes defensores de lo que el gobierno hace por el bien de todas y todos los mexicanos. Compañeras y compañeros legisladores, hoy tenemos la gran responsabilidad de dar a la sociedad señales de certeza en el rumbo que tiene el país. Nos preocupa que algunos no quieran que trabajemos y que sólo quieran que señalemos aquí cosas que desde nuestro punto de vista no están correctas en términos de planteamiento. El pueblo de México eligió mayorías y minorías y la democracia es mayorías y minorías. Y aquí se intenta imponer por la minoría lo que tiene que hacer la mayoría. Eso me parece totalmente desafortunado y que por la vía de chantaje, por la vía de si no aprueban esto, yo no apruebo esto, se quiere impedir que se arme correctamente el dictamen para la convocatoria del periodo extraordinario. A ver, les hago una pregunta, ¿qué acaso la presidenta de la Cámara de Diputados pidió, consultó a los órganos de gobierno de la Cámara para interponer un recurso de inconstitucionalidad? ¿Fue a la Jucopo? ¿Fue a la conferencia? ¿Fue al pleno? ¿No? Lo hizo a título personal. Y entonces, ¿qué me vas a contestar? A lo mejor consultó al PAN. Bueno, pues te estoy diciendo, pues te consultó al PAN, consultó… Senador, no son diálogos, le pido por favor que continúe con su exposición. O no sabemos a quién consultó y eso centralmente es lo que le angustia al PAN. Y ahí me da a mí preocupación que la angustia del PAN la tenga el PRI, el PRD, MC, el BOA, no sé cuántas cosas más, debemos de ser serios y responsables. Estamos aquí debatiendo un dictamen para convocar un periodo extraordinario con toda la claridad de lo que ya les dije, que está aquí y que está también en lo que se leyó. Por eso no sé qué exactamente les angustia a nuestros compañeros diputados que quieren hasta echar a perder los consensos del Senado. O sea, ya no entendí de qué se trata. Luego acá dicen que sí en tribuna y luego allá dicen que no, no se termina de entender de qué se trata. Por eso nosotros decimos con toda claridad, estamos a favor de México, estamos a favor del periodo extraordinario del 30 y vamos para adelante en favor de las mexicanas y los mexicanos sin ninguna duda, ni ningún regateo, ni ningún chantaje. Concluya, por favor. Muchas gracias, diputada presidenta.